Hola, en esta ocasión vamos a hablar sobre un libro de Elena Polina Towska, todo México. Todos han de saber quién es Elena Polina Towska o les suena, pero ¿qué ideología tiene Elena Polina Towska? Ella nos resuelve este enigma en una entrevista que le hicieron en 1971 y su respuesta fue, soy de origen polaco. ¿Y cuál es la ideología de los polacos? Son gente que se lanzaba con caballos en contra de los tanques. Es una ideología un poco quijotesca, literaria e idealista. Bueno, esa es Elena Polina Towska, escritora inmigrante a los ocho años, nace en París y después se nacionaliza mexicana en 1967. Empieza este libro hablando sobre Rufino Tamayo. ¿Quién es Rufino Tamayo? Rufino Tamayo es un pintor, curiosamente de los otros tres grandes pintores, que es Siqueiros, Orozco y Ribera. En el tomo 6 entrevistó a Rufino Tamayo en 1957, 1967 y 1971. En 1966 preparaba una exposición Rufino Tamayo de sus 50 años, en Bellas Artes, él no quería que fuera una retrospectiva porque todavía estaba vivo, creativo. Y empieza a decir que mi pintura es hija de la revolución mexicana, pero es hija también de lo precortesiano, que hay en todos nosotros los oaxaqueños. Me siento zapoteca, creo como ellos haber surgido de lo más profundo de la tierra. También le preguntó sobre si era el menos mexicano de los muralistas, de los pintores muralistas de Siqueiros, Rivera y Orozco. Y él dice que no, que bueno, es el que más ha vivido fuera, ha vivido en Nueva York, París, mucho tiempo, pero que no por pintar kilómetros de pintura en las paredes es más mexicano. El arte debe retomar un humanismo, porque si no el hombre va a terminar siendo esclavo de la máquina que inventa. Esto lo podemos ver en el cuadro Hombre Radiante de Felicidad de 1968, que resume muy bien su filosofía de vida. Después entrevista a Jean-Louis Barron, él era un director francés, actor y director francés, que entrevista en París en 1953 y 1954. Y él dice, a veces los actores caen en el narcisismo. Amar a los demás de una forma desaforada es una enfermedad de amor ser actor. El lema del teatro marigní, entonces para él va a ser, sobre el hombre, para el hombre y por el hombre. Después entrevista a Carlos Chávez. Carlos, la entrevista en 1960, pero ¿quién es Carlos Chávez? Él fue un pianista, compositor, que le dio a los ocho años clases Manuel M. Ponce. Después estudia composición en el conservatorio y él dice, creo que la Revolución Mexicana ha surgido en muchas cosas buenas. Estoy imbuido de la Revolución. Y empieza a componer sus primeras cantatas proletarias, su sinfonía proletaria, el corrido de la Revolución. Pero él dice que no tiene que ver nada con la URSS todo esto, sino que tiene que ver con la buena música o mala música. Y que él compone buena música y que es heredero también de la música mexicana. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice esto? Porque tenía una abuela que vivía en Tlaxcala y él se acuerda, entre seis y ocho años, ir a ver a su abuela y oírle la chirimía y el teponastli, estos instrumentos percortesianos, que después él va a incluir en su sinfonía india, que es quizás la más conocida. Después entrevista a Parish Pishmish. Es muy interesante la entrevista en 1997. Es una turca que estudió en Turquía, luego en Harvard. Se casa con Félix Resillas, vive en México. Estuvo con Luis Enrique Herro y Guillermo Aro en el telescopio de Tonantzintla. Ya ha sido 50 años profesora de casi todos los astrónomos mexicanos de hoy. Ella dice que se le debe hacer un gran homenaje a esta científica mexicana. Posteriormente entrevista a Silvia Pinal. ¿Quién no conoce a Silvia Pinal o le suena a quién es Silvia Pinal? Es una actriz muy afamada de cine, televisión y también de teatro musical. El principal teatro musical que hace es MAME, Hello Dolly en el Teatro Insurgentes y después ella va a comprar un teatro. Ella en esta entrevista se queja de que ella quería internacionalizarse como actriz. Sin embargo no lo logra y dice que los latinoamericanos no se pueden internacionalizar los actores. Sin embargo esto lo va a desmentir ya que después de los años 2010 tenemos a nuestros directores. Alejandro Iñárritu, Cuarón y Del Toro que están muy internacionalizados. Han ganado Óscares como directores en Hollywood y también a Diego Luna y Gael García. Posteriormente entrevista a José Revueltas. Quizás le suene los Revueltas, una familia de artistas, Silvestre Revueltas músico, los pintores Fermín y Consuelo y la actriz Rosaura. Él es un activista del Partido Comunista, por eso ha estado mucho tiempo en la cárcel. A los 14, 15 años lo meten al reformatorio, después lo mandan a las Islas Marías también por activista y ahí compone los muros de agua desde las Islas Marías. Posteriormente en el movimiento del 68 lo meten a la cárcel a Lecumberri y ahí compone El Apando que después junto con José Agustín va a ser el guión para la película El Apando la cual ya no ve él estrenada en 1975. Y su tesis principal es Todos sobre la tierra somos iguales. Todos estamos presos. El mundo nos sirve de cárcel. Posteriormente entrevista a Amalia Rodríguez. Quizás no le suene o le suene medio latino este nombre pero Amalia Rodríguez era una cantante muy conocida de fados en los años 70's. Bueno, la entrevista en el 53 y después en el año 99 la entrevista en el cabaret del Hotel del Prado donde ella dice que soy una niña de la calle. Empecé cantando fados en la calle por unas monedas. Después se vuelve la Edith Piaf, portuguesa. Y Teresa Salgueiro, cantante de Madre Deus quizás es ahora lo más cercano que tenemos de los fados la considera como una gran figura del siglo XX y que ella tiene mucho de Amalia Rodríguez. Posteriormente entrevista a Arturo Rubinstein. Quizás le suene judío pero es un judío polaco. Nace en Polonia. Un artista del piano empieza a dar conciertos a los ocho años y después da conciertos por todo el mundo. Su filosofía de vida dice todos tenemos problemas gravísimos pero yo he logrado ser feliz porque lo soy incondicionalmente a pesar de todo. Él se vuelve estadounidense y muere en 1982 y es un gran heredero de Chopin. Por último, entrevista de los dos últimos es Antonio Scarmetta. A lo mejor le suena el cartero de Neruda. Él hace esta novela, quizás es la más conocida que después se hace película incluso él dice que nadie creía en él, nadie lo conocía incluso se estrena la película pero no es hasta que es nominada con cinco Óscares la película que la gente va a verla y se vuelve famoso un latinoamericano, un escritor latinoamericano famoso. Es Carmenta. Por último, entrevista a Víctor Manuel en 1972 ¿Pero quién era Víctor Manuel? Era uno de los cantantes de los años 70 español que junto con Juan Manuel Serrat, Paco Ibáñez y Rafael o Rafael trascienden de España hacia México y Latinoamérica. Él estaba catalogado como un cantante de protesta ya que escribía sus canciones y las cantaba era un cantautor. Así que los invito a leer y a conocer a todos estos personajes a través de las entrevistas de Elena Poniatowska ella es en naturaleza mexicana, como lo dije a algún principio y recibe el premio de Asturias en 2013 vestida de mujer oaxaqueña. Los invito a que conozcan a Elena Poniatowska todo México o cualquier otro libro de Elena como Tinísima o Leonora Carrington o El amante polaco últimamente. Muchas gracias, soy Ricardo García de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!